En el marco inaugural de la decimoquinta edición de Norarte, Roberto Pérez Rubio recibió honores por su notable trayectoria artística que lo mantienen entre los más relevantes exponentes de la plástica sinaloense. Organizada por Periódico Noroeste, con el apoyo del Instituto de Cultura de Mazatlán y la Gran Plaza, la exposición montada en el muro de la expresión de este centro comercial muestra alrededor de 30 obras y permanecerá hasta el 22 de noviembre. Minutos antes de la inauguración, bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán interpretaron las coreografías Manómetro de Agustín Martínez y Pásaro de Alex Enza y Gustavo Mandujano. Posteriormente, Israel Sandoval, gerente de la Gran Plaza, dio la bienvenida y conminó a los espectadores a disfrutar de manera casual y sencilla las obras que pasaron por la curaduría de Carlos Z. La decimoquinta edición de Norarte muestra obras creadas con técnicas diversas, entre las que destacan módulos activos, circunferencia modular, espacios verticales, asimetría y multicolor del reconocido Roberto Pito Pérez, quien usó acrílico y pigmentos sobre lonas para compartir a través de colores intensos su universo lleno de figuras abstractas. Junto al homenajeado, Raúl Rico González, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, destacó que permitir que sus obras exhiban junto al trabajo creativo de nuevos artistas es un acto generoso de Roberto Pérez Rubio, porque cede su espacio a quienes se abren paso en el mundo de la plástica y las artes visuales. La proyección de un video sobre la trayectoria de Pito Pérez y la entrega un reconocimiento por parte de la directora ejecutiva de Noroeste, Elizabeth Pérez Mendoza, se llevaron al homenaje y dieron paso al recorrido por la exposición, formalmente abierta al público cuando el notable artista cortó el tradicional listón inaugural. ¡Gracias!